Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopra viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Este es el Estadio Urbano Caldeira. Un escenario que ha presenciado la maravillosa historia del fútbol sudamericano. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. Audax Italiano frente a Cobresay. ¡Extraordinario arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Gana arriba, cabezazo. Se anticipa y la aleja del área. La saca fuerte hacia arriba. Gran corte, justo a tiempo. Es un pase que rompe la defensa. Audax Italiano está presionando bien arriba desde el comienzo. Está dominando el juego con llegadas claras y punzantes. Ahora es momento de afinar la puntería. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Traba, lucha y gana el balón. Ahora saque de banda. Castro. El gol se hace desear. Esto sigue. Cero a cero. Saque de meta, dice el árbitro. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega bien hacia adelante. Nadie se la rima por ese sector. O aguanta la pelota o se manda solo. Se la saca de encima. 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 Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles El pelotazo hacia adelante La tira hacia adelante La tira larga cerca del área Está atento y rechaza la pelota Busca al delantero, a ver si lo encuentra Castro, intenta un pase al vacío La juega bien hacia adelante Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte ¿Qué opinión te veres esta primera parte? Diego Latorre Audax italiano arrancó con muchísima intensidad Parecía que se llevaba por delante al rival Pero no concretó ninguna de las situaciones Y después se fue desinflando Quizás en la segunda mitad Afina en la puntería ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad de medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Se viene una variante, hay un jugador sobre la línea listo para ingresar al campo de juego Volvemos con el marcador, 1-0 No sé qué fue lo que les habrá dicho el técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó, están 1-0 Tira un pase largo Aleja el peligro por ahora Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales Avance y no lo pueden parar En línea levanta la bandera, posición adelantada No tiene suerte con ese pase en profundidad Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena Abre el juego con ese pase largo Abre el juego con ese pase largo Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo Parece sencillo, pero créanme que no lo es Estiraron la diferencia a dos goles El 2-0 El 2-0 empieza a llenar el camino Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mayores sobresaltos Gran corte, intercepta y gana el balón Cobresal aprovecha que se para el partido y realiza la modificación Falta tiro libre, es lo que está marcando el árbitro Amarilla dice el juez, sin protestar Se puede justificar una infracción Si es un intento leal de lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Muy bien, Joaquín Muñoz Aparece el arco Extraordinario, Joaquín Muñoz Trata de alejar el peligro con el despeje El balón cruza la línea, es lateral Lo marcan, lo encima todo el tiempo No quieren que la toque Y claro, si pensaba que lo iban a dejar moverse Estaba muy equivocado Es una amenaza para el rival Es natural que quieran privarlo de la pelota Busca al delantero A ver si lo encuentra La saca fuerte hacia arriba Le ponen el cuerpo para moverlo Ah, pero mirá que lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Último cinco minutos de partido Gran pase a través de la defensa Abre muy bien la defensa con este pase Allí están despejándola Está habilita Cuántas condiciones tiene este jugador Contra una pelota que no era fácil Y eso le dio el tiempo justo Para sacar un remate soberbio Sorprendió a todos El partido está tres a cero ahora Pase largo por arriba Pase largo por arriba de todos Tremendo corte Impecable Era peligroso Envío largo del arquero Fuera el silbato del juez Esto se ha terminado Señoras, señores El dos marca Es el final del partido El equipo sencillamente aplastó a su rival Que era la llegada